Estamos listos para vivir la fiesta del fútbol hoy en Bogotá. Todo está dispuesto. El alcalde Carlos Fernando Galán nos ha indicado que estemos en los territorios. Dos mil personas del distrito, la Secretaría de Gobierno en todos los puntos. Vamos a vivir esto en paz, en tranquilidad y sana convivencia. Aprendan la radio, enciendan la tele, que esto arrancó. Bogotanos y bogotanas, la administración distrital está lista para acompañarles hoy en la final de la Copa América. Aquí en el Parque de la 93 tendremos más de 500 personas de todo el distrito, incluyendo policía, para que ustedes puedan vivir la fiesta del fútbol en paz. Estamos en el Parque Timisa, donde tenemos un dispositivo con 470 personas, entre gestores y policías de la Secretaría de Gobierno, de Seguridad, de la Mujer, de Integración Social, de Movilidad, de Salud y todas las entidades del distrito, además de la Policía Metropolitana. Además de esto, instalamos un puesto de más unificado local, donde tendremos el monitoreo de todas las actividades que se están desarrollando en la ciudad. Tenemos todo listo para acompañar la fiesta del fútbol en el Movistar Arena. Celebremos los goles en paz y vivamos esta final en sana convivencia en Bogotá. Cuidémonos. Estamos en la localidad de Teusaquillo, en el barrio Galerías, en la calle 53, con Carrera 27, uno de los puntos de celebración y aglomeración esta noche por el partido de la Selección Colombia en Bogotá. Celebremos los goles en paz y vivamos esta final en sana convivencia en Bogotá. Cuidémonos. Nos encontramos en este momento en el Parque Nacional con estrategia del Distrito 24-7 para monitorear la situación de los niños, niñas y adolescentes de la población embera que se encuentra en Bogotá. Les invito a que celebremos los goles en paz y vivamos esta final en sana convivencia en Bogotá. Cuidémonos. Estamos en el sector de la Avenida Primero de Mayo, en la localidad de Kennedy. Venimos a acompañar a la ciudadanía junto a la Secretaría de Gobierno, Secretaría Distrital de Seguridad y Policía Metropolitana de Bogotá. Estamos monitoreando para vivir una fiesta del fútbol en paz. Estamos en el puesto de mando unificado con todas las entidades del Distrito y la Policía Metropolitana de Bogotá, revisando y monitoreando todos los puntos de aglomeración en la ciudad para que la fiesta del fútbol se viva en paz. Desde el Simón Bolívar está todo listo para que los y las bogotanas puedan venir a ver la final de la Copa América. Celebremos los goles en paz y vivamos esta Copa América en sana convivencia. Cuidémonos. ¡Vamos a Colombia!